Hola, qué tal, buenos días. Tal vez la novedad más fuerte es la que mencionabas. Esta es la esquina a mis espaldas donde se encuentra el edificio donde vive Cristina Fernández de Kirchner. Esta es la esquina donde tuvo lugar ese fallido intento de homicidio por parte de Fernando Zabac Montiel. En un principio, su novia Brenda Uliarte había dicho en declaraciones públicas a medios argentinos que ella no tenía nada que ver, que no había estado con él de hecho en esos días, pero el juzgado reveló y a través de imágenes también a medios locales que efectivamente habían estado juntos ese día. Se ven imágenes de cómo están juntos, de cómo ella se va en un momento después de que él hace su intento de homicidio. Y también los medios judiciales fueron revelando a medios locales información que los vincula como estando en esta esquina en días anteriores, haciendo lo que algunos sugieren puede ser algún tipo de tarea de inteligencia previa a ese intento de homicidio. Continúan las investigaciones y dos puntos claves. Uno, por supuesto, la motivación. ¿Por qué puede ser que hayan intentado cometer este intento de asesinato? Y también si hay más personas involucradas. Y en términos políticos, lo de la motivación es clave porque el gobierno ha salido a decir muy fuertemente que esto está dado en un contexto de discursos de odio, que han sido tal vez el nutriente que ha permitido que ellos llevaran a cabo este intento de homicidio. Y desde la oposición se ven señalados por ese discurso de odio y dicen que es del otro lado también donde hay agresiones muy fuertes. La realidad es que hay mucha tensión en la escena política argentina. Uno hubiera esperado, y hubo algunos intentos, sigue habiendo que haya un acercamiento, a ver si puede haber un consenso para reducir la polarización, algo que por ahora no está claro y no se ve que esté cambiando aquí en Argentina.